en este momento va descendiendo el elevador estaban ahora mismo en el último piso a 300 metros sobre el nivel de la tierra en la majestuosa ciudad de parís y la ciudad del placer la ciudad del amor la ciudad de la moda la ciudad del vino la ciudad de la luz la inmensa montado en un elevador de la torre y fiel gracias a dios y a este maravilloso ingeniero que se llamó gustavo y fiel quien fue el hombre que tuvo la idea de construir los demás esposos monumentos no quiero cambiar para esto tú quieres ir a la hora no, Lilia, yo te he dicho esto por aquí por aquí, descenderlo ven, ven vamos a el chubundo